Sean bienvenidos a Zona Otaku, aquí en Retro Gaming 3K. ¿Qué tal amigos y amigos? Mi nombre es Gmix y en esta ocasión les traigo un anime para los fanáticos de los videojuegos retro y los arcades. Esta serie se estrenó en el año del 2018 en la plataforma de Netflix y me refiero a High Score Girl. Esta historia comienza en el año de 1991 en la ciudad de Tokio, Japón. Es aquí donde conocemos a nuestro protagonista, Haru Yukoshi, un estudiante de 12 años el cual está obsesionado con los videojuegos. Un buen día conoce a Kira Ono, una niña que parece tener la vida perfecta, chofer personal, ropa diseñador, entre otros lujos. Sin embargo, ella no es feliz, ya que su padre es un político extremadamente estricto que no le permite divertirse. Por esa razón, Kira de vez en cuando se escapa y con ayuda de su chofer va a una sala de arcades. Es aquí donde conoce a Haru. Después de varios roles de Street Fighter 2, se hacen muy buenos amigos. Tiempo después, nuestro protagonista conoce a una niña de nombre Koharu Hidaka, quien pasa gran parte del día estudiando y ayudando a sus padres en su negocio. Es precisamente en este lugar donde conoce a Haru, quien tras invitarla a jugar, descubre que tiene un talento innato para los videojuegos, así que se hace su amiga. Esto hace que surja una rivalidad entre Kira y Koharu al grado de apostar una ronda de Street Fighter por la amistad de Haru. A lo largo de los 30 capítulos, vemos como la industria de los videojuegos va evolucionando y dan el gran salto gráfico del 2D al 3D. Al mismo tiempo, veríamos el surgimiento de la primera Playstation, así como también el inicio de muchas de las franquicias que hasta el día de hoy seguimos jugando. Entre los grandes actores de doblaje con los que cuenta esta serie están los nombres de Diego Becerril, Alicia Vélez y Jessica Ángeles. El manga en el que se inspiró esta serie tuvo problemas legales debido a que no poseía la licencia de los varios juegos que se mencionaban aquí. Sin embargo, el creador pudo llegar a un acuerdo para seguir disfrutando de este viaje a través del tiempo. A pesar del éxito tanto en la serie como en el manga, únicamente existen dos temporadas, dejando la historia de amor entre Kira y Haru inconclusas. Sin embargo, al poco tiempo se estrenó un spin-off de High School Girl Dash, cuyo suceso ocurre 10 años después de la historia principal y gira en torno al personaje de Hidaka. Ya recomiendo ampliamente esta serie, llena de nostalgia, cultura G y sobre todo, nos hará recordar a nuestro amor de la infancia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu poderoso like y suscríbete para más contenido de anime. También te dejo en mis redes sociales y en la parte de la descripción. Yo soy Jimmy y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!